cómo hacer pan de molde al vapor y sin corteza en mycook hoy veamos cómo hacer un pan de molde al vapor sin usar el horno como éste simplemente con un robot de cocina mycook touch y su accesorio de vaporera es muy fácil hacerlo está riquísimo y es muy curioso ya que nos queda un pan totalmente desnudo sin nada de corteza y perfecto para los que somos amantes de la amiga a los niños les encantan estos panes y además al ser al vapor son mucho más digestivos realmente queda un pan como el de molde sin corteza que venden en el súper pero aquí lo hacemos casero y mucho más saludable ya que no le ponemos nada de grasa ni tampoco ningún azúcar añadido de hecho este pan se hace solamente con cuatro ingredientes harina de fuerza levadura de panadería sal y agua una cosa puedes entrar desde la comunidad mycook ya sea desde la app la web o desde el mismo buscador que tiene el robot y buscar esta receta para ponértela como favorita la encontrarás con el nombre de pan de molde al vapor y antes de comenzar te recuerdo que si estabas buscando o pensando en cambiar tu robot de cocina por la nueva mycook touch mira este descuento que te puedo hacer si usas mi cupón de dos rombos en tu carrito de compra de la web oficial de mycook ahora puedes conseguir el mejor y más completo robot de cocina a un super precio de tan solo 749 euros realiza la compra directamente desde la web oficial de mycook.es y en el carro de compra usa como código promocional el cupón dos rombos no la dejes escapar la oferta es limitada a unas unidades repasemos cuáles son los ingredientes para hacer este pan al vapor simplemente nos hará falta 250 gramos de harina de fuerza un sobre de levadura seca de panadería 150 gramos de agua y una cucharadita pequeña de sal comenzaremos poniendo en la jarra 150 gramos de agua añadiremos el contenido de un sobre de levadura de panadería y en este primer paso pondremos la máquina durante dos minutos a 40 grados en velocidad 2 abrimos la jarra del robot y ponemos una cucharita pequeña de sal activamos la balanza de la máquina y añadimos 250 gramos de harina de fuerza y en este segundo paso usaremos la velocidad especial de hacer masas durante dos minutos y medio y sin nada de temperatura sacaremos la bola de masa de la jarra usando nuestras propias manos la amasaremos un poco para dejarla uniforme y darle una forma de bola la aplastaremos un poco para dejarla más alargada y la enrollamos sobre ella misma dejándola de esta forma pondremos la masa dentro de un molde alargado que puede ser de plástico o de cristal y al que habremos engrasado previamente tienes que comprobar que este molde te cabe perfectamente en la vaporera de la mycook y que te deja cerrarla con la tapa los que usamos mycook tenemos la gran suerte de que es el robot con la mayor vaporera del mercado y este tipo de moldes caben sin problema ahora necesitamos dejar reposar la masa aproximadamente durante una hora en un sitio que sea cálido y sin corrientes de aire si es invierno te recomiendo que dejes la masa dentro del horno a tan solo 40 grados es muy poquita temperatura pero es lo justo que hará que la masa suba lo necesario dejaremos ahora preparada la mycook touch para que pueda cocer al vapor para ello activaremos la balanza y pondremos 1200 gramos de agua ahora ya acoplamos la vaporera en la jarra la abrimos y acoplamos el molde con el pan dentro y aquí te aconsejo un truquito puedes poner un par de hojas de servilletas de papel de cocina en la parte superior del molde del pan justo antes de poner la tapadera de esta forma las gotas de humedad que se condensen no caerán encima del pan y ahora ya en este quinto paso dejaremos la máquina durante 50 minutos a 120 grados en velocidad 2 pasado este tiempo de cocción ya podemos desacoplar la vaporera de la jarra abrimos y quitamos la servilleta de papel veamos de cerca cómo queda está perfectamente cocido y con una forma súper bonita podemos tocarlo un poco para comprobar que está cocido perfectamente y ya como último paso lo sacamos del molde y lo dejamos enfriar sobre una rejilla para que no se nos forme humedad dentro del molde como se puede comprobar queda un pan perfecto por todos lados cortémoslo y comprobemos cómo ha quedado por dentro no te parece una maravilla es una amiga perfecta veamos cómo resiste para hacer una tosta apetecible verdad que te ha parecido ya estás tardando en hacer hoy mismo tu propio pan casero sin corteza con tu robot mycook touch recuerda dejarme tu like y de suscribirte a este canal para recibir más recetas saludables ahora puedes conseguir el mejor y más completo robot de cocina a un superprecio de tan solo 749 euros realiza la compra directamente desde la web oficial de mycook.es y en el carro de compra usa como código promocional el cupón 2rombos no la dejes escapar la oferta es limitada a unas unidades suscríbete recetas cada semana siempre saludables suscríbete y activa campanita apóyame 2rombos te espera a ti no esperes más suscríbete ya a este canal de 2rombos en la cocina y activa la campanita para recibir los avisos de cada nuevo vídeo recuerda es gratis y ganarás en mejorar tus hábitos de nutrición cada jueves un nuevo vídeo explicando paso a paso cómo usar los ingredientes saludables de moda además verás sabrosas recetas de dónde usarlos como estas de aquí y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.